Hola Hola Hoy no seré yo quien hable con la gente rara de amegle o charrullet Será otra persona Y esa persona es Enrique el Muppet Ey, ey, ey El inconveniente es que Enrique tiene problemas de adicción Que pasa pibe, todo bien, que estas haciendo Yo estoy re duro Que pasa loco Vamo Que pasa huevon como estas? Ve duro Vena que esta la noche Uy huevo de noche Que estas tomando? Un vinito Un vinito, comia un poquito Que lindo que sos Bebe Me das un besito Me vuelve loquita Que andamos haciendo acá? Esta jandome Con vinita o con minitos? Claro que venga Hola señora, como se encuentra? Como se encuentra señora? Que anda haciendo? Hola? Esta dura señora? Que opina sobre ladro a usted señora? No va a decir nada señora? Que pasa pibe? Que es tan gracioso? Lo virgen que su No soy virgen, mirá Cómo me quedó el orto, pibe ¿Qué opinás de Conter Tine? Antes era bueno, ahora era una cagada ¿Qué opinás de Shadowne666? ¿No conocés al colorado ese? No ¿Qué youtuber conoces? Yo no troll ¿Qué haces, loco? Lindo pinado Oh, Dios mío, una marioneta Búsqueme el encendedor ¿Cómo que encendedor? Me gusta que tomar cosas Nada, estaba acá buscando un poco de... Vergas Ah, no, yo encontró mucho Encontró mucho, mucho bicho peludo como yo Solo que no habla, solo escupe, ¿no? ¿Qué pasa, pibe? Parecís el de Far Cry ¿Qué opinan ustedes, la gente que se la pasa Juegando a los jueguitos en la computadora todo el día? Y son unos enfermos cibernéticos Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien Estás tan hermosa Te amo Te amo también Lo que venga Lo que se mueva, ¿no? Conmigo también puede Claro Mirá, mirá mi culo Está todo roto Me encanta tu risa Parece que está liberando un líquido ¿Qué mirá vos? ¿Qué le peleás? ¿Eh? ¿Eh? Mirá vos acá nomás, eh Mirá cómo pego Muy loco ¡Los, loco! ¡Heló! ¡Hey, hola! ¿Cómo estás, mi amigo? ¿What the fuck? ¿Qué fue? Te voy a matar Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapija? ¡Hola Juan Carlos! ¿Cómo estás chupapija? ¿Qué haces, pibe? Qué loco, mira, se encuentra de todo acá Sí, sí ¿Cómo andás? ¡Perfecto! ¿Y vos? ¡Bien, compañero! ¡Me alegro! ¡También! ¡Bien! ¡Qué parte de la putea! ¡Me encanta! ¡Un pibe, perdón! ¡Es mi puta! ¡Qué gata ahí, nena! ¡Ay, perdón! Eh... ¿Qué decía? ¿Qué opinás de Shadowne666? Es un guarda hijo de Ramírez Que se la come entera Opino lo mismo Contestine Estupro, parje Sí... Uy, me tiré un pedo, perdón Uff... Huelvo horrible Se le fumó a mi putita ¡Qué grosso! ¡Pellate, puto! ¿Tenés Instagram, amigo? Sí, mi Instagram es Contestine Contestine ¿Cuántos seguidores tiene? ¿79K? ¡Qué! ¡Paa! ¿Qué hacen en esta página, mi? No sé, estaba buscando alguna vez Si había alguno vestido de animal Me encanta eso Ah, tenía un cañón de videojuego encima A ver... No te duerma, no te duerma Ah, perdón Es que yo soy Contestine A ver, quiero... Voy a ver... El Minecraft este de él y te crea Y te crea A ver, no sé si se escucha Lo que queremos hacer Ejejeje Pone tu voz normal Hola, soy Contestine Tu voz normal Hola, soy Contestine Hola, soy Contestine Jajaja No, esta no es... Nooo Soy Contestine Mi youtuber favorito es Tenino ¿Cómo? ¿Conoces a Tenino? No, ¿qué sube? Sí, fallo Hola... Da miedo Ah, perdón Me estaba lamiendo los huevos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, nene? ¿Todo bien? Todo perfecto Me llamo Enrique ¿Y vos? Yo, Luca ¿Y a qué te dedicás, Luquita? Soy youtuber y inscriber ¿Youtuber? Sí, papá ¿Cuántos subscribers tenés? Cinco mil ¿Cincuencha? Cinco mil Cinco mil ¿Qué andaba buscando acá usted? Sí Un cubo en la teta Para mirar ahí Eeeeeeeh Tannací me vas a pasar Tan fío soy Chile despertó No va! Chile despertó Chile despertó No, no pongamos huevo Un poco de shit ¡Mare! 3-0 3-0 Te pegaste el saco huevo Un poquito ¡Y eso es lo que pasa! ¡No! ¡Yo estoy haciendo un belín! ¡Jajajaja! Vota a un lugar que se llama Conchal ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Estás trabajando! ¡Eh! ¡Está trabajando! ¿Puedes resolver esto? ¡Mira! 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 Aquí, por favor Perdón, me estaba tocando la manija ¿Cómo estás, señor? ¡Hola, hola! ¿Estás en medio de la calle? ¿Estás peligroso eso? Sí ¿Qué andas buscando acá en esta paginita? Está buscando alminita, ¿no? ¡No se la picarón! ¡Jejeje! Tenía cuidado, porque con un brazo en el volante y la otra en la manijita Está difícil, ¿eh? Sí, pero como... como voy en un taco ¡Vamos lento! ¿Qué haces, nene? ¿Todo bien? ¿Están en el baño? Lindo baño ¿Qué andas buscando acá? Los dos, lo que venga ¡Hola! ¿Cómo estás, señor? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, amiguito? ¡Muy bien, vos! Bien, acá buscando un par de vergas, pero no encuentro a nadie, loco ¡Acá tenés dos! A ver, hagan lucha de sable ¡Jajaja! Sí, dale, para vos ¡Vení! ¿Qué es eso, señor? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Enrique ¿Qué es tu nombre? ¿Enrique? ¡Sí! Mi nombre es... Mi nombre es Julio ¡Nice de conocerte Julio! ¿Estás conduciendo? ¡F***, Julio! ¿Qué pasa, Capela? ¿Qué pasa, Capela? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué tal, amiguito? ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? ¡Bien re duro! 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 ¡Sí! ¿Qué opinás del Rich MS? ¿Del qué? ¿Qué estabas buscando acá? ¡Un peluche estaba buscando! ¿Un peluchito, no? ¡Ey! ¡Bien peludito! ¡Yo soy ese, pa! Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este videito. Si de verdad les gustó, llenen el video a likes. Y voy a subir más. ¡Chao! Chau! 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 Chau!